en este vídeo vamos a aprender a crear un módulo especial para mostrar información en el frontend es decir en la pantalla que verá el visitante para ello vamos aquí a la terminal y nos vamos a crear un modelo al que voy a llamar information y este será de tipo resource y me va a crear todos los todos los archivos necesarios desde el modelo el factor y la migración el sider y el controlador bien una vez que ya tenemos la pues la estructura de este nuevo módulo vamos a abrirla nos vamos primero a la carpeta de base de datos y en la parte de las migraciones vamos a encontrar una nueva migración llamada información información table y bien dentro de esta tabla pues vamos a empezar a agregar todos los campos que necesitemos utilizando la variable table entonces vamos a definir el nombre de la aplicación esto lo voy a copiar varias veces ya que es un campo que o un método que se repite con algunos campos entonces vamos a colocar en primer lugar el nombre de la aplicación con una extensión de dos no de 200 caracteres puede ser que hay alguna aplicación con un nombre muy largo y después un short name con una extensión de 50 caracteres es decir este no sé si alguien quiere utilizar abreviaturas en su en el nombre de su aplicación pues lo puede hacer un eslogan de unos 150 caracteres que incluso no son muy largos pero vamos a prever este tipo de cosas un teléfono al cual vamos a colocarle un total de 15 caracteres y que puede ser un label porque puede ser que no quiera andar a conocer el teléfono o no lo tengan en ese momento después un email y este email con una extensión de 100 caracteres también de tipo new label y bueno aquí nos van a hacer falta más más campos ya tenemos el email nos vamos con la parte de los derechos reservados copyright unos 200 caracteres después nos vamos con la versión del sistema al cual le vamos a colocar unos 10 caracteres aunque este dato nosotros lo podemos dejar como desarrolladores pero bueno si el no sé si en la empresa va a haber algún otro desarrollador o lo vas a vender y quieren cambiar este algunas cuestiones y tú les damos esa licencia pues pueden sacar una nueva versión bien vamos a la siguiente que es la dirección o sea donde se encuentran ubicados entonces para esta vamos a dejarle 250 caracteres y listo bien esos son todos los campos que necesitamos hasta el momento guardamos los cambios ejecutamos la migración php artisan survey listo entonces ahora lo que hay que hacer perdón la migración php artisan migrator ¿sale? bueno por aquí tenemos un detalle ok permítanme bueno lo vamos a ir resolviendo poco a poco vamos a verificar en la base de datos si es que tenemos ya esa tabla ingresamos ingresamos use esta se debe llamar vamos a checar la configuración de su base de datos recuerden que está en el archivo en si mi base de datos se llama audesc y entonces voy a utilizar esa base de datos perfecto perfecto listo ok bien vamos a dar de alta otra vez la migración y listo ahí quedó ya tenemos la tabla en la base de datos y entonces si hacemos un descript table y colocamos la tabla information pues vamos a encontrar aquí la estructura vale esa es la descripción de la tabla pero si queremos ver los campos lo podemos hacer con este con esta instrucción y y bien hasta el momento vamos bien es todo correcto pasamos al a la siguiente fase que es modificar la estructura del modelo el modelo está en la carpeta respectiva de modelos por aquí lo tenemos vamos a colocar la instrucción de protect este filo para indicar los campos que van a recibir información y bien aquí vamos a colocar para indicar prácticamente los campos que tenemos en este en la migración entonces los voy a comenzar a copiar listo copiamos pegamos aquí y después lo que resta es agregar las comillas sencillas al principio y al final para ir separando ya que se trata de un arreglo bien perfecto vamos a a reformatear el código y listo ya tenemos el modelo ya tenemos la migración entonces ahora lo que debemos hacer es ir al controlador el controlador recuerden que se encuentra en la carpeta app http controllers information controller y bueno al ser de tipo resource pues vamos a encontrar allí todas las funciones de este controlador si voy a minimizar estas que de hecho no vamos a utilizar todas porque lo único que necesitamos es dar de alta un registro y ese registro es el que vamos a estar modificando o que el usuario final va a modificar en esta ocasión pues lo vamos a hacer lo más rápido posible y ya conforme vaya pasando el tiempo pues lo van a ir perfeccionando también comentar que falta este crear las validaciones de los campos para que funcionen correctamente bueno aquí ya tenemos vinculado el modelo de información en este controlador de information controller lo que sigue a continuación es crearnos una variable que se llame información igual a information que es el modelo cuatro puntos así lo podemos dejar realmente solo necesitamos un registro y después vamos a retornar una vista y esa vista va a estar dentro de la carpeta información punto index o sea el archivo se llama index y ya está dentro de la carpeta information ahora vamos a pasar la variable information pero compactada listo de esta manera ya tenemos acceso a los datos perdón a los datos que se cargan en la variable a través de la consulta y ahora nos dirigimos a la carpeta resource views y aquí en esta sección vamos a crearnos una nueva carpeta que se llame information porque information porque así lo estamos indicando aquí o sea ingresa a una carpeta llamada información y después va a encontrar allí un archivo que se llama index entonces lo que vamos a hacer a continuación es crearnos dicha carpeta y dentro de esa carpeta nos creamos el archivo que estamos indicando index.blade.php recordar que se debe crear con la extensión index.blade perdón con la extensión blade.php por la herencia de las plantillas blade bien ahora que es lo que va a suceder bueno pues cuando ya hemos creado la vista esto dejará de presentar un error entonces ya tenemos aquí la vista y para no retrabajar en el código pues podemos copiarnos alguna plantilla que ya tengamos por ejemplo la del index de vehículos vamos a copiar el código nos pasamos al index que acabamos de crear y listo ahora aquí que es lo que podemos hacer bueno en primer lugar cambiar el título en la sección de título voy a cambiar por información entonces colocamos información aquí ya se puede escribir en español porque es lo que vamos a mostrar ya en el navegador y por acá información solamente así lo podemos dejar aquí vamos a cambiar las rutas aunque todavía no estamos trabajando con las rutas pero podemos ya darlas de alta entonces aquí vamos a hablar de una ruta que se llama information que redirecciona create aunque esto realmente no lo vamos a necesitar porque lo que requerimos aquí es digamos el acceso a la edición directa de este solo registro ¿sale? entonces pues considero que por acá podríamos poner edit ¿sale? o si no se queda en crear ¿sí? crear y solo recordar que se va a hacer en una única ocasión luego tenemos por acá los otros links que nos sirven para pues para importar para exportar todo eso que estábamos haciendo en el ejercicio anterior entonces esto lo vamos a eliminar no nos sirve aquí listo y solamente dejamos el botón para crear que en este caso mejor será editar y el encabezado de información aquí vamos a dejarlo en 11 perfecto y ahora ya dentro de la tarjeta tenemos este la tabla en esta tabla pues vamos a colocar la información que será el nombre el nombre corto que más puede ser puede ser este el slogan y así con cada uno de los atributos que tengamos en esta aplicación perdón en este en este módulo aquí recuerden que estamos trayendo información desde el controlador con una variable que se llama information entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera recorrer todos los datos que ya estén en information con una variable llamada info y entonces aquí vamos a quitar este link el de ver porque ya no lo necesitamos realmente simplemente vamos a redireccionar perdón vamos a mostrar la información y le quitamos este span para que ya no aparezca sombreado bien vamos a quitarlo y aquí como primer atributo pues vamos a necesitar el nombre de la aplicación entonces es info name vale de esta manera y así y así vamos a ir agregando cada uno de los campos que tenemos en nuestra base de datos por ejemplo aquí colocamos el nombre pues más adelante pues aquí vamos a colocar el short name que hace referencia hacia el nombre corto de la aplicación entonces vamos a quitar esto de aquí quitamos las etiquetas innecesarias y vamos a quitar esto de vehículo y vamos a colocar la variable info que es con la que estamos recorriendo a esta estructura bien ahora que es lo que vamos a hacer pues vamos a quitarle también otros estilos aquí que son innecesarios para esta tabla bien que es lo que debemos hacer a continuación bien tenemos que colocar cada uno de los campos respectivos que tú quieras mostrar en tu tabla bien vamos a finalizar por acá en esta parte como es una plantilla que estamos reutilizando pues tiene código basura código que no vamos a estar utilizando y pues tenemos que eliminarlo para que nuestro código quede más limpio entonces quitamos esto de aquí listo y ahora nos vamos con el tercer dato que habla acerca del eslogan entonces vamos a colocar una tercera una tercera celda en donde vamos a colocar el eslogan perfecto ahora aquí nos falta cerrar todavía la etiqueta tv listo y vamos a quitar esto de acá y bien hasta este momento pues ya tenemos una tabla más limpia en la que no estamos colocando atributos innecesarios y que nos sirve para mostrar la información respectiva bien vamos a reformatear el código para que esto se aline como debe ser y listo ahora eso es todo lo que necesitamos en esta parte tenemos un data table realmente no lo vamos a utilizar porque eso lo vamos a mostrar en registro actual entonces quitamos ese fragmento también vamos a quitarle este id ya no lo necesitamos y listo que es lo que vamos a hacer a continuación bueno una vez que tenemos ya la plantilla del index.blade o mejor dicho la vista nos pasamos a la carpeta routes web.php y a continuación damos de alta esta ruta de tipo resource la vamos a dar de alta aquí en este arreglo de rutas entonces vamos a colocar la nueva ruta que se llama information que tiene que hacer referencia hacia information controller si verifica si en este momento no está vinculada o vinculado este archivo que es lo que debemos hacer pues nos pasamos aquí en la parte superior y justamente donde están los controladores y los modelos pues vamos a agregar este nuevo controlador de la siguiente manera use app http después controllers y después indicar que estamos hablando del controlador information controller si de esta manera cuando damos de alta la ruta no reconocerá automáticamente el controlador de información guardamos los cambios a continuación lo que vamos a hacer es entrar a esta a esta ruta respectiva de información index entonces vamos a colocar aquí localhost 8000 vamos a verificar si podemos ingresar si no es así vamos a revisar en el servidor si es que está corriendo o no parece ser que indica que conoce la variable info o sea este tenemos una variable info que no que no la está reconociendo y pues tenemos que verificar desde donde viene ese error cuando se tiene un error de este tipo quiere decir que no estamos pasando la variable correctamente desde el controlador aquí en el controlador tenemos una variable llamada information que es la que estamos pasando hacia la vista pero en la vista en el index.blade por aquí en el for else tenemos information as info entonces debemos tener por aquí una variable que no corresponde con lo que estamos mostrando ¿vale? entonces en este momento pues tenemos que disponernos a a buscarla a veces sucede que solo necesitamos guardar todos los cambios si y volver a correr la aplicación pero en este caso no entonces me indica que está en welcome.blade bueno entonces no es en esa es en otra vista welcome.blade aquí tenemos un detalle que que cuando estamos ya mostrando la información en varias vistas y si en alguna de ellas no lo hacemos correctamente pues este nos va a mostrar el error aunque no estemos en la vista actual aquí vamos a correr ya la ruta de información information presionamos enter y bueno nos indica aquí que requiere un parámetro adicional para el index.blade vamos a verificar donde tenemos ese detalle a justamente en edit eh recordemos que para las rutas de tipo perdón para las rutas como la de editar necesitamos pasar un parámetro adicional que en este caso debe ser el eh la variable que tenemos aquí la de info más la el id de esta manera pues ya podemos tener una certeza de cuál es el registro que estamos editando actualmente y posiblemente aquí no funcione o sea no funcione en la ubicación donde se encuentra porque no está dentro del for else vamos a comprobarlo si funciona estaría perfecto si no vamos a tener que pasarlo dentro de la variable correspondiente y es correcto eso es lo que ha sucedido en este momento entonces que lo que vamos a hacer pues pasamos tenemos todo este link de aquí adentro de la tabla entonces aquí vamos a colocar una nueva columna a la cual le vamos a llamar acciones y en acciones entonces vamos a agregar este nuevo vínculo si que nos va a redireccionar hacia la vista edit guardamos los cambios actualizamos y perfecto ahora ya ya está todo correcto ya nos aparece la tabla nos indica que no hay datos porque realmente no hay datos y entonces cuando agregamos un registro ya nos tiene que aparecer la información de ese registro junto con la opción de editar y bien entonces vamos a continuar una vez que hemos finalizado esto pues vamos a pasar hacia el formulario de editar para mostrar el formulario de edición tenemos que retornar al controlador de información nos vamos aquí a editar y entonces lo que vamos a hacer es retornar una vista y esa vista es la de information punto edit y vamos a pasarle de forma compactada la variable information que es la que tenemos aquí sale con esta variable es con con la que vamos a este interactuar con los datos bien ya ya está prácticamente que es lo que vamos a hacer a continuación bueno pues aquí en la carpeta de vistas de información vamos a crearnos un nuevo archivo que se llame edit punto blade punto php listo ya tenemos el archivo ahora para no retrabajar podemos utilizar un archivo de edición que ya encontremos en nuestra estructura y vamos a cambiar la configuración aquí pues vamos a colocar actualizar actualizar datos y entonces ya no nos va a mandar hacia la función update de vehículos sino a la función update de información y la variable aquí ya no es info la variable aquí es information así como la tenemos acá entonces la vamos a copiar sale la colocamos aquí listo y bien ya tenemos esto vamos a proteger el formulario con arroba csrf y agregamos el método agregamos el el campo id si de tipo hidden para que este no tengamos eh inconvenientes al momento de actualizar la información e indicar que el que se está actualizando es el id y bien a continuación vamos a modificar esto para mostrar cada uno de los datos que traigamos desde la base datos tenemos el nombre del sistema y después el nombre corto esto lo vamos a hacer en dos columnas entonces vamos a quitar esto de por acá y vamos a empezar a modificar cuando tengamos 12 columnas así lo dejamos pero si tenemos cuatro lo ponemos a seis seis y seis vamos a copiarnos estas estas clases y las reemplazamos aquí aquí también como vamos a crearnos en los campos para las los otros datos entonces debemos hacer algo similar para el eslogan como es un dato perdón es un registro un poco más amplio pues podemos dejarlo en una sola columna nos pasamos a la lista de edit y aquí vamos a cerrar esta etiqueta y abrimos una nueva etiqueta perfecto ahora entonces vamos a a indicar aquí que todos estos son 12 para que ocupe las 12 columnas de la pantalla listo y aquí colocamos eslogan eslogan bien en esta parte del nombre de cada uno de los inputs pues tenemos que comenzar a cambiarlos en primer lugar estamos hablando del name luego un short name y estamos haciendo referencia a la variable information y con esa variable vamos a ingresar a name en la parte inferior a un short name bien vamos al siguiente aquí tenemos campos de tipo texto también este es el slogan según lo que tenemos en el archivo del modelo slogan y vamos a acceder a través bueno a esa información ya almacenada en la base datos si a través de la variable information eslogan listo ahora necesitamos los otros datos tenemos el correo electrónico el teléfono si esto lo vamos a agregar allí correo electrónico y teléfono entonces vamos a copiarnos estos dos prácticamente así los tres como están ahorita vamos a ver por qué quitamos el de la matrícula los los este los últimos y listo a ver tenemos nombre del sistema este otra vez y entonces aquí cambiamos por correo electrónico de la empresa o de la institución entonces aquí clica por email y este campo será de tipo email con nombre email y después vamos con el teléfono el teléfono es de tipo tel y aquí colocamos el campo fund entonces si revisamos aquí estamos en fund email aquí están invertidos bueno seguimos seguimos que es lo que sigue vamos a colocarlos adecuadamente así como los tenemos en el modelo ok ok aquí en teléfono cambiamos por font así como lo tenemos en el modelo después pasamos a la sección del copyright copyright y para el copyright y para el copyright vamos a utilizar dos campos así como como estos de aquí entonces vamos a copiarlos dos campos y colocamos aquí copyright para el copyright vamos a utilizar una extensión de si está en una vista muy pequeña entonces doce si está en una vista mediana vamos a ocupar ocho ocho columnas y las cuatro columnas restantes serán para este el campo de la versión del sistema entonces aquí vamos a colocar versión del sistema en el copyright necesitamos un campo de tipo texto que se llame copyright y aquí necesitamos el campo version de tipo text y aquí copyright copyright perfecto ahora vamos con el último campo que hace referencia a la dirección entonces vamos a colocar aquí dirección de tipo texto y es dirección perfecto vamos a dejar este botón así como está y vamos a colocar aquí la leyenda y guardar cambios esto es lo que tenemos hasta el momento o sea cuando ya estamos retornando los datos de la base de datos pero qué hacemos para ingresar los datos ok ya tengo la tabla la tabla esta de de todos los datos que están solicitando o mejor dicho de todos los los atributos de esta tabla que es el nombre el short name y todos esos el id no lo contamos porque es auto incrementable ese se agrega automáticamente y también estos dos últimos campos de tiempo entonces voy a hacer lo siguiente voy a insertar un registro insertar dentro de information en los siguientes campos que es el name el short name slogan font email el copyright la versión y la dirección en todos estos campos voy a agregar los siguientes valores y los tengo que colocar así como los definí aquí o sea si puse primero el nombre lo primero que debo agregar es el nombre entonces el nombre como es de tipo varchar así como lo estamos indicando aquí realmente todos son varchar van entre comillas simples voy a colocar sistema sale o nombre del sistema para que el usuario sea el que lo edite después el siguiente campo es el nombre corto nombre corto del sistema no es un placeholder porque no vamos a hacer un registro sino una actualización después vamos con el eslogan tu eslogan después vamos con el correo electrónico perdón con el teléfono entonces de aquí vamos a colocar un teléfono de prueba de ejemplo seguimos con el copyright perdón con el correo electrónico vamos a colocar este uno sencillo y ficticio empresa arroba mail.com el siguiente dato corresponde al copyright y aquí vamos a colocar todos los derechos reservados reservados y por último agregamos la dirección perdón la versión versión 1.0 y después agregamos la dirección vamos a colocar por aquí una dirección ficticia listo agregamos punto y coma al final presionamos enter nos indica aquí que tenemos un detalle perfecto en la en el campo de versión solamente requerimos 10 caracteres y aquí parece ser que estaba pasando de 10 caracteres muy bien en este momento ya finalizado voy a hacer una consulta selección asterisco from information punto y coma y listo ya tenemos toda esta información ahora que es lo que vamos a hacer pues esta información ya debe mostrarse cuando este carguemos la tabla vamos a verificar aquí está perfecto ahora vean que para editar aparece un botón de de suma eso es porque en en la vista del index eso es lo que presenta aquí vamos a a editarlo y en lugar de un botón de suma va a ser un botón para editar editar guardamos los cambios actualizamos bueno aquí este es faedit esto es un font aguason son iconos de ese tipo vamos a actualizar ya debería aparecer si le damos un clic por acá nos indica que no reconoce la variable vehículo eso es porque todavía está haciendo referencia hacia hacia ello aquí en el input en el address entonces tengo que pasar aquí y tengo que empezar a verificar cuáles son los campos que todavía falta por modificar este es de vehículos tengo que ir a la edición de la información en el edit.blade entonces vamos a verificar information information aquí está esto es information verifiquemos en la parte superior si estamos haciendo referencia hacia information si es correcto actualizamos la vista y listo ya tenemos los datos que agregamos allí en la pues en la base de datos desde la terminal prácticamente ya estamos en la última fase de este video que es lo que vamos a hacer a continuación bueno una vez que ya quedó el pues la la vista para editar lo que debemos hacer es guardar esos cambios para ello nos dirigimos al controlador information controller y nos vamos a la función de actualizar esta public function update verifiquen que tiene una variable llamada information que es con la que estamos trabajando en la vista de editar y aquí lo que vamos a hacer es crearnos una nueva variable aquí yo voy a colocar info que va a tener todos los datos que recabe a través del formulario pero tenemos que exceptuar algo si este porque porque en los formularios ya nos manda un token y ese token vamos a verificarlo aquí si le damos en inspeccionar y si este si todo es correcto por aquí nos va a mostrar que está pasando un token en el en el formulario ese token pues es para seguridad pero en el caso de nosotros cuando tenemos que procesar los datos que estamos recibiendo a través del formulario pues si nos puede complicar un poco la adquisición de esos datos entonces lo que podemos hacer es exceptuar ese campo el campo llamado token y una vez que lo exceptuamos entonces ya podemos hacer la actualización aquí vamos a hacer ya uso de esta variable la de information o sea todo lo que traemos lo vamos a actualizar con el método update y que es lo que vamos a actualizar pues todo lo que se haya almacenado en la variable info aquí y una vez que esto ya quedó entonces vamos a hacer una redirección redirección hacia la url de information de esta manera guardamos los cambios pero bueno antes de ello tenemos que indicar aquí que a donde va a ir porque si lo digamos de esa manera pues si nos puede causar un error entonces redireccionar a la url y después indicar cual es la url guardamos los cambios parece ser que ya está correcto nos pasamos al navegador vamos a actualizar este formulario y vamos a colocar aquí este sistema guardamos los cambios y lo que tenemos a continuación pues es la modificación aquí obviamente faltan más campos o sea eso los podemos empezar a agregar este en la vista del index entonces vean que por ejemplo nada más está el nombre el nombre corto el slogan y de hecho el nombre corto y el nombre los podemos poner en una sola celda entonces voy a cortar esto de aquí cierro esto en una etiqueta p voy a agregar otra etiqueta p y ahora voy a colocar aquí el dato que estaba pasando que es el del short name info short name bien de esta manera ahora esto es aquí en el nombre después voy a colocar aquí contacto y en contacto este vamos a dejar el email y el teléfono entonces colocamos info teléfono vamos a duplicar esto y aquí email perfecto ahora pasamos a la vista nuevamente actualizamos y ya tenemos una una vista un poco diferente ya es cuestión de comenzar a trabajar con esta tabla modificar muchas cosas porque realmente hasta este momento solo hemos escrito un card y ese card pues tiene esta estructura pero este podemos irlo perfeccionando todavía bien entonces esta digamos es la primera parte es la es la parte del módulo que nos permite modificar la información que es lo que debemos hacer a continuación pues pasar esos datos al frontend o sea a la pantalla que ve el visitante entonces para ello de una vez lo vamos a hacer nos vamos al archivo que se llama web.php almacenan las rutas y vamos a importar el modelo de información entonces colocamos useapp models y aquí colocamos information listo ahora este esta variable o mejor dicho este modelo lo vamos a meter lo vamos a meter dentro de la ruta del welcome o sea la ruta que se carga cuando lanzamos el localhost 8000 entonces aquí vamos a crearnos una variable que se llame information information igual a information all y aquí entonces vamos a pasarle un segundo parámetro o sea una segunda variable esa segunda variable es la de información entonces colocamos por aquí will e indicamos a continuación el nombre de la variable con la cual vamos a recorrer este arreglo de información y después su correspondiente asignación perfecto ese information ok bien ahora una vez que ya ha funcionado esto que ya lo tenemos pasamos a la pista que se llama welcome.blade.php esta que tenemos acá y bueno en la parte inferior vamos a hacerlo por aquí donde tenemos los derechos reservados aquí en el copyright vamos a intercambiar esto si verificamos en este momento debe aparecer como all right reserved vamos a colocar el localhost 8000 y en la parte inferior por aquí tenemos un right reserved entonces este vamos a modificar aquí vamos a colocar un for each sale for each o podemos hacer un for else porque este si ponemos un for else entonces podemos mostrar una información en caso de que no haya ningún registro en la base de datos o sea podemos adelantarnos ahí aquí vamos a colocar information que es la variable que estamos trayendo desde el controlador y el archivo de rutas y vamos a recorrerla con una variable que se llama email ahora si no encuentra nada pues va a mostrar un mensaje y por aquí finalizamos el end for else que pasa por ejemplo si no encuentra información pues va a colocar aquí este todos los derechos los derechos reservados sale y si se encuentra entonces vamos a colocar aquí una variable perdón una etiqueta p sale a la cual vamos a llamar bueno de hecho ya está ya está este ya tiene una clase ya solamente vamos a colocar el dato variable info copyright bien esto es en la parte inferior ahora vamos a modificar la información que aparece aquí si en información aparece este todos los derechos reservados y aquí vamos a colocar algunos derechos reservados guardamos los cambios pasamos aquí a la vista principal actualizamos nos dirigimos hasta el final y ya nos tiene que mencionar aquí algunos derechos reservados entonces ya está comenzando a funcionar esto ahora que es lo que vamos a hacer en la parte del del footer o sea esta sección vamos a comenzar a agregar alguna algunos datos que nos proporcionen más información acerca del sitio que aquí son específicamente los de contacto entonces voy a quitar las imágenes voy a quitar esto también sí y aquí donde aparece el email text la clase email text entonces voy a agregar la variable también debe ser con un for each entonces voy a poner aquí un este arroba aquí aquí voy a colocar un for each vale este funciona de manera muy similar al for else solo que el for else ya tiene la cláusula de si no encuentra nada entonces puedes mostrar algo personalizado aquí entonces voy a colocar information as info y entonces una vez que encuentre la información voy a colocar aquí info perdón aquí es email email y entonces finalizamos esto arroba int for for each guardamos los cambios aquí listo ya quedó vamos a actualizar esto debería aparecer por aquí actualizamos la vista y listo ya tenemos el correo electrónico ahora podemos hacer lo mismo con los otros campos aquí por ejemplo aparece el número telefónico entonces vamos a copiarnos esta estructura y aquí donde está el número telefónico pues vamos a agregar esa información entonces aquí cambiamos por font y en tercer lugar pues por aquí vamos a colocar el slogan debería ir en la parte superior entonces considero que aquí no pero bueno por aquí vamos a agregar otro dato para que no quede vacío y bueno que otros datos tenemos tenemos el contacto nombre del sistema slogan vamos a verificar aquí en la vista de editar tenemos la dirección vamos a colocar la dirección entonces entonces ponemos aquí listo guardamos los cambios actualizamos la vista y ya deberían aparecer senteados estos datos vamos a esperar perfecto ahora aparecen en un color azul ya es cuestión de ir modificando esta pues esta sección estas clases poco a poco y ahora nos pasamos hasta la vista perdón hasta la parte superior de esta plantilla por aquí donde está el menú por aquí en esta parte voy a agregar el slogan entonces aquí tenemos un título del banner si nos vamos a la parte superior por aquí está welcome welcome to entonces voy a reemplazarlo voy a poner el for each si recuerden donde quieran mostrar la información hay que colocar un for each y aquí voy a colocar slogan entonces se supone que ahorita en este carrusel ya debería mostrar el slogan de la aplicación y vamos a colocar en la parte de donde dice home si aquí en esta parte el nombre de la aplicación que esto debería ir por aquí más o menos pero creo que no tengo no 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 está la sección para el título entonces si lo lo voy a agregar por aquí bien y vamos a cambiar esto por el nombre de la del sistema obviamente cada uno puede tener su propia su propia forma de ordenar las cosas y por aquí ya debe aparecer el nombre del sistema entonces de esta manera ya podemos comenzar a personalizar nuestro sitio agregando datos que vienen directo desde la base de datos y bien hasta aquí este vídeo vamos a ver vamos a ver